Eh, yo no creí en el amor, me enamoré No sé cómo pasó, pero es de usted Enamorado, bien hipnotizado La verdad no me di cuenta cuando, poco a poco me fui enamorando Enamorado, bien hipnotizado Ella nada me anda preguntando, a pesar de que soy un malandro Me gustas completa, me gustas entera, eres el solecito de mis primaveras Yo soy tu güero y tú eres mi güera, yo sé que el de arriba te hizo a mi manera Tú sabes, mi niña, que tú eres mi nena Este amor no para, ya nunca se frena Me gusta tu cara cuando te da pena Tus ojos grandotes como luna llena Ey, acompáñame, no te fallaré Cuando ocupes de mi mano yo siempre estaré Los problemas que sean tuyos los atenderé Y que nada nos separe, tú lo sabes bien Sabes, no me había pasado lo que ya me está pasando Nunca me lo imaginé, ni tan siquiera jugando Tú me llevas de la mano cuando vamos caminando Pero tendré que aceptar que me estoy enamorando Nos peleamos, pero sabes bien que nos amamos Sé que muchos nos critican y que quieren separarnos Pero nada va a pasar, eso tenlo por seguro Que se mueran de la envidia cuando te lleve a mi mundo Eres todo lo que quiero, yo por ti me muero Siéndote sincero, si no me contestas me desespero Quiero que seas mi mundo entero Es que tú tienes lo que no puedo comprar con mi dinero No te regaló la luna porque la verdad no es mía Las estrellas tampoco, si te dijera mentiría Te puedo comprar el sol, pero acabaría la luz Pero jamás podré contar la sonrisa que tienes Tú eres divina, toda tú me fascinas Quisiera hacerte el amor de la sala hasta la cocina Lleguemos a lo profundo del cuarto Mi güerita es solo de este vato Eres divina, toda tú me fascinas Quisiera hacerte el amor de la sala hasta la cocina Lleguemos a lo profundo del cuarto Mi güerita es solo de este vato Dicen que la juego mal, que yo ando jalando chueco Dicen que ando en varios carros Sumando con varios huertos Pero nadie me conoce Yo sé que hablan a lo menso Pero como nadie sabe todo lo que por ti siento No miento Dime mi güerita si no es cierto Usted sabe que la traigo adentro de mis pensamientos Yo sé que usted también me piensa Hablando en serio Me tienes bien loco de la cabeza Me controlas, tú haces que se me olviden Las pistolas de mujeres en el mundo Tú eres la mejor de todas Solo espero que te guste Te mande a hacer esta rola Antes que la escuchen todos Quiero que la escuche sola y piense Ya casi vamos pa' los nueve meses Quiero que no acabe nunca Que te acerques y me beses Yo sé que durará pa' siempre La más hermosa Diosito te sacaste puros dieces A veces te dejo sola y me da pa' abajo No lo hago por mí Ya sabes que es mi trabajo Al rato vuelvo mil besos Pero jamás me olvides Si un día salgo y no regreso Te amo, te quiero de por vida Mi güera Llámame cuando quieras Ya sabes que no hay problema Lo mejor que me ha pasado Eres tú Porque me tienes Enamorado Bien hipnotizado La verdad no me di cuenta cuando Poco a poco me fui enamorando Enamorado Bien hipnotizado Ella nada me anda preguntando A pesar de que soy un malandro Ya Es una dedicación especial Para Alejandra Flores De parte del güero Pa' la güera Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!